Bueno, quisiera agradecer la invitación de la Inter-American Institute for Democracy y a la Universidad de Florida por esta amable invitación. Inicialmente el presidente Mawad me había dicho que eran entre 10 a 12 minutos, pero trataré de acortar mi participación a 5 minutos. Quiero saludar sobre todo al presidente Mawad, porque con sus valientes acciones logró junto con Alberto Fujimori algo que durante dos siglos de conflictos, tensión y guerra era impensable para el Perú y Ecuador. Como él ha mencionado, recientemente el 26 de octubre, Perú y Ecuador han podido celebrar 25 años de paz y de desarrollo conjunto teniendo como punto de partida el acuerdo celebrado en Brasilia en 1998. Hoy, 25 años después de este hecho, debemos resaltar con convicción, participación y también el rol decisivo de ambos pueblos, peruanos y ecuatorianos, quienes son los grandes artífices que decidieron poner punto final a décadas de conflictos, de enfrentamiento, convirtiéndose además en fieles garantes del desarrollo de sus naciones. Resulta claro que para lograr este objetivo, ambas naciones requirieron ser guiadas y ello recayó en personas excepcionales, como el expresidente ecuatoriano Yamil Mawad y el expresidente del Perú, Alberto Fujimori, mi padre. Cada uno con dones particulares, pero que sin duda encontraron entre ellos el complemento necesario para alcanzar la meta anhelada. El camino que se tuvo que recorrer fue largo y ardo. En 1990, mi padre asume el reto de ser presidente del Perú y se pone como prioridad lograr la paz dentro del Perú, porque teníamos grupos terroristas, y la paz externa de nuestro país. Si bien ambos objetivos, el presidente Fujimori logró guiarnos exitosamente, es inevitable resaltar que en el caso de la paz externa, su perseverancia y decisión política fueron factores determinantes para lograrlos. Él tuvo que conversar con cinco presidentes durante siete años y empezó las tratativas en 1991 con el presidente Rodrigo Borja y en 1998 finalmente con el presidente Mawad. Se hicieron varios viajes, incluso viajes no protocolares, que permitieron esta, digamos, llamada diplomacia presidencial. Quiero también resaltar el rol fundamental que tuvo el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, quien supo acompañar en este largo camino, entregándole tiempo, prioridad y cariño para que esta paz entre ambos países y en la región sea una realidad. Como el presidente Mawad ha recordado, en 1995 hubo un conflicto llamado la Guerra del Cenepa. Este conflicto le arrebató la vida a miles de peruanos jóvenes y ecuatorianos, pero sucedió algo diferente y es que mi padre fue al campo de batalla donde pudo constatar personalmente los fatídicos escenarios de una guerra y a mí me queda claro que sólo cuando uno vive una experiencia de esta naturaleza y es algo que mi padre luego le puso mucho más énfasis, regresó con más ganas para trabajar el camino de la diplomacia en aras de solucionar este conflicto. Y entonces a mi padre se le puede reconocer que su decisión política, porque desde el primer día de su gobierno quiso dar fin a esta guerra permanente, se le reconoce además su perseverancia porque ha tratado con cinco expresidentes ecuatorianos sin rendirse en el camino, y su visión, porque cuando todo estaba perdido, y yo recuerdo que a pocos días en que el presidente Mawad juramentara en el cargo, las Fuerzas Armadas del Perú le habían informado a mi padre que habían tropas ecuatorianas en el territorio peruano, y el exministro de Relaciones Exteriores de ese entonces le dice que se habían agotado ya los caminos de la negociación de la paz. Mi padre me dice, yo voy a esperar a la juramentación de Mawad, y esperaremos con prudencia, porque siento en el fondo de mi corazón que con él voy a poder lograr algo que con los otros presidentes no he podido. Y al presidente Mawad le debemos estar eternamente agradecidos por su decisión política y por su valentía de firmar la paz sobre la base del protocolo de Río de Janeiro. El presidente Mawad decide, en su primer día de gobierno, apostar por la paz. Ambos presidentes entendieron que la única forma de poder lograr esto era ellos asumiendo y liderando este esfuerzo. Y en 77 días, fíjense lo que cuenta el presidente Mawad, en 77 días después de más de 200 años de conflictos, este acuerdo se concretó, confiando en los garantes del protocolo, que se convirtieron en árbitros, y fueron ellos los que dieron esta solución vinculante final que ambos gobiernos decidieron aceptar. Yo fui testigo de algunas de estas 10 reuniones que tuvieron ambos presidentes previos a la firma de la paz. Ellos aprovechaban cualquier reunión internacional, rompían todos los protocolos, le decían, presidente, de tal país, cámbiese de sitio, porque yo me tengo que sentar al lado del presidente Mawad, lo decía mi padre, o viceversa. Y en cada una de estas reuniones yo veía cómo se iba consolidando la confianza y la amistad entre ambos presidentes, y que hoy gozamos además ambas familias. En este esfuerzo importante quiero resaltar el rol de los cancilleres Fernando de Traseñí y José Ayala Lazo, que trabajaron liderando los equipos de las cuatro comisiones negociadoras, y que permitieron acuerdos complementarios para ambos países. Hace 25 años participé y asistí al Palacio de Itamaraty, y recuerdo la ceremonia extraordinaria, sentida y emotiva que se realizó, en donde se recordaron a miles de jóvenes peruanos y ecuatorianos que perdieron la vida, y nos comprometíamos todos a forjar la paz, la amistad y el desarrollo compartido entre ambas naciones. Los beneficios de esta paz, como ya lo ha contado el presidente Mawad, ha sido inmensa para ambas naciones. Pero yo quiero resaltar que la paz solamente fue posible lograrlo porque sus pueblos, el pueblo del Perú y el Ecuador, decidieron abrazarlas. Y por eso es importante resaltar el rol de sus instituciones, de los gobernantes siguientes, de la prensa, de los políticos, de las Fuerzas Armadas, que lograron un rol fundamental para lograr que esta paz sea una realidad. Saludo los encuentros presidenciales, los gabinetes binacionales que se llevaron a cabo a partir del año 2007. Los comercios entre ambos países se multiplicaron por siete o hasta diez veces. Y creo que esta paz que hoy gozamos es un ejemplo para el resto del mundo. Recuerdo que cuando se estaba negociando y conversando este proceso, se decía que habían tres grandes conflictos en el mundo. El conflicto entre Israel y Palestina, los problemas de la FARC en Colombia, y el problema limítrofe entre Perú y Ecuador. Y se decía que estos tres problemas iban a ser imposibles de solucionar. Pues hoy el Perú y el Ecuador demostraron que todo es posible si existe la voluntad política para poder lograrlo. Hoy nuestros países enfrentan otros retos y otras guerras, como la guerra contra la pobreza y la inseguridad que ambos países sufrimos el día a día. Pero yo creo que el ejemplo del presidente Mawad y del presidente Fujimori, que con decisión política, con valentía, con estrategia, con voluntad, demostraron que sí se pueden hacer las cosas. Mi padre siempre decía, aspiro a que los presupuestos que absurdamente se gastan en tanques, aviones de guerra y misiles puedan ser utilizados en construir colegios, carreteras y postas médicas. Pues hoy, que ya no tenemos que gastar en esos presupuestos absurdos, estoy segura que si ambos países nos ponemos la camiseta y nos ponemos el objetivo que tenemos todavía dentro de nuestros países estos retos por vencer, en pocos años podremos lograr vencer también la guerra contra la pobreza y la inseguridad siguiendo el ejemplo del presidente Yamil Mawad y el presidente Alberto Fujimori. Muchas gracias.